Desayuno sobre ruedas. Como el Banco de Alimentos cerró sus puertas, Rob Farley decidió traer el mismo comida a estas personas sin hogar. Hola Rick. Hola colega, ¿qué tal? Vine a ver cómo estás. Una bolsa de comida, café y algunas palabras de aliento para el grupo más vulnerable de la pandemia. Es un desafío, pero hago lo que puedo. No hay agua, pero intento mantener mis manos y mis cosas limpias. Hola David. Hola señor. Rob Farley es voluntario de una iglesia en Washington D.C. Además del desayuno, trae las últimas noticias sobre un virus que se ha convertido en una seria amenaza para los sin techo. Al menos 81.000 personas han muerto en Estados Unidos. Somos el primer lugar del mundo en número de muertes. Sí, eso creo. Eso es terrible. A medida que el virus continúa propagándose en la capital estadounidense, Rob Farley intenta convencerlos de que usen mascarillas. Aunque ese es uno de sus problemas menores. Dile que me ponga la mascarilla. No, no puedo ponerte la mascarilla. Debemos mantener una distancia de dos metros. Para la gente de los refugios, el distanciamiento social es muy difícil. Y para los que se quedan en la calle, es difícil mantener la higiene básica, encontrar un baño y lavarse las manos. Con unos 10.000 sin techo, Washington, D.C. tiene uno de los mayores grupos de personas sin hogar en Estados Unidos. Para ofrecer un poco de protección, las autoridades han instalado estaciones de lavado de manos. Pero no todos tienen un acceso tan fácil como este hombre que vive en una tienda de campaña al otro lado de la calle. Ningún grupo se ve tan afectado como las personas sin hogar. Algo que se ve especialmente reflejado en los alojamientos de emergencia que han aparecido en las noticias. El coronavirus preocupa mucho en los refugios para personas sin hogar aquí en Washington, D.C. Este es uno de los centros más grandes de la región. Y el virus se ha propagado ampliamente aquí, donde se han reportado decenas de contagios de COVID-19. Aunque no nos permitieron grabar dentro de las instalaciones, algunos medios reportan que la falta de distanciamiento social facilitó la propagación del virus. La abogada pro bono Amber Hardin hace hincapié en la importancia de sacar de la calle a los sin techo. Tenemos 30.000 habitaciones de hotel vacías en Washington, D.C. Podríamos ubicar ahí a los sin techo hasta que las cosas se calmen. También hay viviendas vacías. Deberíamos centrarnos en ubicarlos en viviendas para que puedan protegerse. El voluntario Rob Farley también asegura que mantener a las personas sin hogar sanas es clave para que toda la comunidad pueda recuperarse de la pandemia. ¡Gracias por ver el video!